Comenzamos en España. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció en el parlamento de su país nuevas y duras medidas financieras para cumplir con las condiciones del préstamo de la Comisión Europea. España, que ahora estará bajo la supervisión de la Unión Europea, deberá rebajar su deuda pública. Para ello, Rajoy confirmó una reducción salarial para los funcionarios públicos y también será un recorte del dinero dado en apoyo a las familias que no tienen empleos. Anunció que se privatizarán algunas empresas y servicios y otra de las medidas de ajuste, el aumento del IVA en tres puntos porcentuales. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en concreto, el tipo general del IVA aumentará tres puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10 y se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad. Por otra parte, las cotizaciones sociales bajarán un punto en 2013 y un punto adicional en 2014. En fin, señorías, se trata de cumplir con lo establecido en el programa de estabilidad del Reino de España y, mediante una mayor imposición indirecta, reducir la brecha fiscal para favorecer la creación de empleo. y, mediante una mayor